Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal y en este vídeo vamos a presentaros pues que mi padre le puso una cuerda a esta a la campana esta porque la otra es que se cayó y todo eso y lo tuvimos que poner esta que está mucho más mejorada que la otra esta la ponen más cerca estaba un poco lejos el barajo pero aún así toca ahí está por un agujero como está colocado por un agujero entonces el barajo se queda bien colocado y ahora vamos a ver cómo sonaría la campana esta con una nueva cuerda enfoco la cuerda y vamos a ver así suena con la cuerda esta así suena de maravilla y no suena de regulín y bueno las otras campanas para navidad y bueno ya nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y adiós 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 adiós